Hola a todos y a todas, en este caso os traigo el vídeo de las películas que he visto en el mes de noviembre han sido tres y pasamos con ellas Bueno, como podéis, como habéis podido ver, la primera de todas es el Club de los Poetas Muertos protagonizada por el actor Robin Williams y es una historia basada en un profesor que llega a nuevo a un colegio por una sustitución y al principio los alumnos están un pelín reacios, no le conocen pero con su metodología didáctica harán que los alumnos piensen por sí mismos en vez de seguir todas las pautas que les dice el colegio y empezarán a seguir sus sueños, cosa que no será muy bien aceptada en un colegio o instituto en el que es un poco clásico, pero bueno, tendrá un final feliz, trágico, por así decirlo mi opinión es una película que está muy bien, que os vais a emocionar vais a acabar llorando, yo acabo llorando por los sentimientos es una película que se desarrolla muy bien, se pasa rapidísimo cuando te quieres dar cuenta casi casi acabado al principio de la película no es que se haga muy interesante pero según vas viendo el desarrollo de sus personajes sobre todo de uno de los personajes principales que quieres ser actor te vas emocionando con él también si entes el final, a mí me dio muchísima pena y acabé llorando no os voy a decir más pero bueno, es una película totalmente recomendable para todos la segunda película que vi este mes fue La sonrisa de la Mona Lisa como también acabáis de ver en la portada protagonizada por Julia Rottles es una profesora de pintura y arte que llega a un colegio interno de mujeres está basado en los años 60-70 si no me equivoco y se le va a hacer bastante difícil ya que las alumnas son súper dotadas pero en el colegio las enseñan no para que estudien y demás sino para que se preparen para casarse, para ser mujeres no para desarrollar sus dotes intelectuales cosa que a ella no le gustará e intentará luchar contra todo esto a base de sus clases de arte y pintura en mi opinión es una película bastante dura ya que se ve como esa mentalidad en esa época que era prepararse a las mujeres para ser amas de casas no para que tuvieran unos estudios o podían llegar a estudios superiores es una cosa que no me ha hecho gracia pero bueno, es el argumento de la película otra cosa que no me ha gustado es que quizás te puedes llegar un momento que te líes con las protagonistas yo me liaba y a veces no sabía cuál era cuál pero quitando esto, el final tampoco me gustó porque no era el que me esperaba pero bueno, dentro de lo que es la película está bien acabo de decir que está bien para pasar una tarde de domingo pero no la creo interesante para ir a verla por ejemplo al cine o para comprarla ni pagar por ella otra película que vi, como habéis podido ver en la portada anterior es Bienvenidos al Norte es una película en la que yo no conocía a los actores ni había oído nombrar nunca la vimos en un momento del trabajo para analizarla después y cabe decir que me encantó con gente que no le gustó a mí me gustó mucho como para castigarte en un trabajo te mandan al que tú crees que va a ser el peor trabajo del mundo y acaba siendo para ti el mejor del mundo la película transcurre un hombre que trabaja en correos intenta hacerse pasar por Minus Válido para conseguir una plaza en la Costa del Sol o en la Costa Azula, no me acuerdo bueno, en el mar, en el sur de Francia pero le descubren y entonces como castigo le mandan a la zona norte de Francia que se supone que hace mucho frío y que es lo peor él se va solo, su mujer se queda en su ciudad natal y va pensando que eso va a ser lo peor del mundo y acaba descubriendo que le encanta que tiene unos compañeros fantásticos que incluso le acaba gustando para vivir pero se le oculta a su mujer diciéndole que es lo peor del mundo para que ella no vaya es una película que tiene muchos toques de humor tiene momentos sensibles tiene momentos de tensión cuando la mujer descubre que no es verdad esto que dice de donde trabaja también hay momentos felices la verdad es que te lo pasas muy bien se te pasa rapidísimo yo cuando me quise dar cuenta ya estaba prácticamente en el final de la película es una película totalmente recomendable que también la pueden ver los niños pequeños sin ningún tipo de problema y bueno, hasta aquí las películas que he visto este mes que espero que os guste le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y como siempre pues que lo compartáis en todas vuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!